Es turno del Año Nuevo, las tradiciones mexicanas y de Países Bajos, comparemos. En México es muy común que la gente estrene un outfit o ropa nueva. La ropa interior es un punto determinante para tu futuro, así que en México seleccionamos adecuadamente el color dependiendo de la necesidad. Adicionalmente, creemos que al salir con maletas de nuestra casa realizaremos muchos viajes. La tradición más riesgosa de México son las 12 uvas a las 12 de la noche con 12 deseos, pensando, haciendo y comiendo al mismo tiempo. Cosa que en Países Bajos jamás vas a ver. Los holandeses por tradición toman champaña y comen olivola. Así es, la olivola es la bola de aceite. No, no se comen 12, nada más se comen una. En Den Haag, específicamente Schreveningen, van a ver esto. Por tradición, la noche del 31 se hace una fogata enorme. En el 2019 alcanzó 45 metros de alto. El 1 de enero, 12 del día, en Schreveningen, miles de personas se reúnen para un chapuzón de Año Nuevo. Y no, el agua no está caliente. Esta tradición empezó en 1960 cuando un club de nadadores decidió reunirse ese día. ¿Y qué opinas de todas estas tradiciones holandesas? Te leo en los comentarios. Y sígueme para más Viernes Culturales, aquí en Países Bajos.